La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó los programas exitosos en materia de movilidad y cambio climático, que se impulsan en su gestión durante la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Que reúne del 26 al 28 de abril a 150 alcaldesas y alcaldes del continente americano, a fin de promover la cooperación regional en diversos temas. Durante su primera intervención destacó que México vive un momento de grandes transformaciones que se condensan en el humanismo mexicano. Frente a estos históricos retos se suma la necesidad de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y a la adaptación a sequías y otras consecuencias del cambio climático, señaló la mandataria. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.